¡Gos vida! ¡Gos vida! ¡Gos brazos! ¡Gos brazos! ¡Adios! ¡All you need is love! ¡All you need is love! ¡Dam, dadadam! ¡All you need is love! ¡Estamos tomébrásticos! ¡Attén yo no! ¡No, dadadam! ¡Nos, alками de arco! ¡Han atén mejoroll y champion! No, 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 no. ¡Oh, en mi casa! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!